¿Perdón? No, no te he sentido. No te he sentido, no te he sentido. Porque le meto a la cara. Provocaron tremendo escándalo en una vivienda ubicada en el distrito de Baños del Inca en Cajamarca. No estoy tomando. ¿Me estás grabando y diciendo que yo estoy moriada? ¿Me estás grabando y ya no me quedé grabando? La policía al llegar encontró a ocho personas, entre hombres y mujeres, ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música a todo volumen. Esta reunión se realizó nada menos que en el interior de la casa de un suboficial de la policía de Cajamarca. En este momento nosotros tenemos acá ocho detenidos, intervenidos. Vamos a identificarlos. Cada uno de nosotros respondemos por nuestros actos. A pesar de que continuamente se les da instrucción, se les recomienda, se gestionan documentos, pero suceden estas cosas. En el lugar también se encontró uniformes de la policía y un disfraz de la mascota de la institución, además de varias latas de cerveza, botellas de ron, entre otras bebidas. Fueron los vecinos quienes llamaron a la comisaría para dar aviso de este hecho debido al escándalo que se estaba generando. De momento, al menos tres efectivos han sido confirmados como suboficiales de la policía de Cajamarca, mientras que los demás están en proceso de identificación. Vamos a ir en vivo hasta la maternidad de Lima. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vemos que están en incertidumbre los familiares.